En otro de los temas de la jornada de ayer, para muchos fue sorpresa la declaración de Isa, el hombre que está acusado de haber instigado el asesinato de Norma Carletti. Sí, porque no estaba previsto, la verdad, que declare durante el juicio, pero bueno, ayer sí lo hizo Leonardo Isa, de hecho es la primera vez que habla en estos tres años de investigación, un poco más de tres años de investigación. Y el otro que habló también en la jornada de ayer es Juan Carlos Guerrero, quien está acusado de ser el nexo entre Isa y sus hijos, quienes serían los autores materiales, es decir, entre Isa y Kevin y Alexis Guerrero. Juan Carlos Guerrero sí ha hablado en otras ocasiones en la causa, pero han sido siempre declaraciones muy contradictorias. Él ayer dio una explicación al respecto, habla de una gran teoría conspirativa en la causa, una causa que está armada, que está sumamente embarrada según él, pero mejor vamos a escuchar directamente qué es lo que decían los acusados ayer. En el juicio por el femicidio de Norma Carletti. Parte de la justicia no fue honesta, no se comportó de una manera correcta, destruyeron a gente, a mí me destruyeron. Ustedes aprietan cualquier tecla de Google, YouTube, lo que quieran, yo soy un asesino, a mí ya me jodieron la vida para atrás, para adelante, para lo que sea, sin importarles nada, sin importarles nada. Estoy acá sentado porque me merezco que me escuchen. Y no quiero seguir sufriendo más, estoy muy cansado. Y le mandé un avión como diciendo, no sé para qué viniste, te has venido a morfar. Y ella me lo contestó con todo el amor del mundo. Y me dijo, no leo, dice, le mandé un avión porque yo quería que termináramos esto en paz. Y era como lo habíamos terminado. Bueno, escuchábamos la declaración de Leonardo Izzo, obviamente tratando de convencer al jurado, que son 12 ciudadanos como ustedes, de que él es inocente. Ahora sí, escuchamos también la declaración de ayer de Juan Carlos Guerrero. Se presenta un abogado. Se presenta el señor Noarte. Con una persona, no se baja el abogado. Se baja la persona que va con el señor Noarte. Entonces yo, cuando me golpean la puerta, la atiendo, y saco una pistola así y me la ponen en el pecho. Y me dice, este va a ser todo el abogado de tus hijos. Y la puta madre, ¿qué está pasando acá? Y le digo, ¿pero por qué quiere que sea el abogado de mis hijos y me está apuntando con un arma? Dice, vos no valés nada. Y ya te comunica con Isa y que nos ponga una... Una mesa llena de plata. Bueno, las cartas ya están sobre la mesa. El día de hoy va a continuar el debate con algunos testigos más. Y se espera que entre el jueves y el viernes se realicen los alegatos. Que es cuando cada parte le sugiere al jurado algún tipo de veredicto. Luego pasarán a deliberar. Veremos cuánto dura esa deliberación. Recordamos que el jurado es encerrado como en una especie de burbuja una vez que pasa a deliberar. No por alguna cuestión epidemiológica, sino porque no pueden tener contacto con nadie afuera. Para que nadie pueda influir en su decisión. Y se espera que entre el viernes o tal vez en la madrugada del sábado ya haya sentencia luego de tres años del asesinato de Norma Carletti. Seba, me ocupo un minuto en un pequeño mapeo entonces. Entonces tenemos a quienes acusan a Isa de decir, usted instigó el asesinato, usted le pagó a, o por lo menos tenía previsto pagarle a la familia Guerrero para que asesinara a Carletti. Exactamente. Esa es la acusación. Esa es la acusación. Juan Carlos Guerrero sería quien hace el nexo. Él es empleado de Leonardo Isa y sus hijos, Kevin y Alexis, son quienes finalmente habrían concretado el asesinato de Carletti. Punto ahí. Lo de los hijos, en cuanto a la ejecución, está... Por lo menos en cuanto a Kevin está bastante probado. Está bastante probado porque además se encontraron rastros de ADN. Correcto. Está muy complicado. Guerrero dice, no tengo nada que ver. Todo esto lo armó la justicia y yo he ido variando en mi discurso porque he tenido presiones. Eso es lo que dice Guerrero. De hecho en un momento de su declaración él dice, mi primera declaración que es en la comisaría cuando me detienen, yo no la leí. Sí, me la hizo el comisario porque me dijo, mira, te voy a hacer una declaración, vos firmá y te vas. Bien. Dice, la firmé sin saber qué es lo que estaba firmando, así que él de esa forma explica las constantes contradicciones que ha tenido a lo largo del experimento. Y para cerrar, Isa dice, yo no tengo nada que ver, esto fue un robo que terminó con el asesinato de la norma. Tal cual, tal cual como lo decís. Bueno, este es el mapeo, después veremos qué determina. Del otro lado, obviamente, creen lo contrario y esto es lo que tiene que terminar de decidir este jurado popular. Gracias.